Las tres nenes Las nenas del barrio están lo más clanca porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y salsa Las nenas del barrio están lo más clanca porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y salsa Las tres nenes, doña Julia, ayer la vi por tercera comprando ropa y zapato para ir bonita a la fiesta Las nenas del barrio están lo más clanca porque ya tienen una orquesta que toca bien plena y salsa Las nenas del barrio están lo más clanca, las nenas del barrio están lo más clanca Porque ella tiene Asita No, madrina No, aguita Pero no nunca aguita La tono maguita No, no, tinte Anita y surmita La tena es el barrio Surmita Que tal no más chanda Llanita La tena es el barrio La más bonita Que tal no más chanda La tena es el barrio Pero moronguay La tena es el barrio La tena es el barrio Que tal no más chanda La tena es el barrio Que tal no más chanda La tena es el barrio Que tal no más chanda La tena es el barrio Que tal no más chanda La tena es el barrio Que tal no más chanda La llena es el barrio Anita Está en lo más chanda Insulnita La llena es el barrio La más bonita La de Cahuita La llena es el barrio Tiene en los ojos Como dos cangrejitas Pero no, no, doña Alita Y doña Julita Porco y merejo En la grafita Pero no, no, Anita Julita y Margarita No, Matita No, Alita Y la Margarita Baila la rumbita Y la margarita